El chaval, si una persona quiere cargar cosas de una casa a otra casa, la vida de una casa, ¿Cómo cambiamos el suerte de la vida? Tenemos... ¿Cómo es el suerte? Primero es... ¿Cómo nos ha movido a la vida? ¿De todo el suerte? Si no puede hacer movido a la vida. ¿Termos? 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 ¿Termino, verás? ¿Termin tiene razón? ¿Termin tiene razón? ¿Termin tiene razón. ¿Termin tiene razón, Quiero que tengamos la vida. el rey de la casa la vida es el rey de la casa también está prohibido en el rey de la revaná recargar la casa de la casa o casa o otra casa si necesitan dos casas están juntos no puede quien necesita para la lima necesita dos uno uno una es la vida normal es la vida no egoíes mucho el rey de la chabás el rey de chay ¿cuál es la nuestra es la la chabás con la chabás Si él tiene valor de 5 sábado, primero en Israel, no sé si hay uno en el mundo que tiene este valor, pero si hay, vamos a decir, teóretica, ya hay, este es el goy, la hecha es el goy, lo de esta asunto, ahora ahorita que necesitas hacer, en este caso, necesitas adquirir, ¿qué que necesitas adquirir? De él dar permiso, usted ha pagado dinero, dar permiso a todas las personas de la ciudad, o del edificio, o del conjunto, de poner cosas en cualquier lugar donde quieras, y que si tiene este, usted da el permiso en la casa de él de poner este, este es suficiente, otra vez lo voy a repetir, no solamente para usted, para todas las personas que están en la ciudad, si tiene un shalai, o es edificio o edificio, o conjunto o conjunto, de hacer usted el permiso, de poder poner este, en tal lugar, cualquier lugar que puede poner este, tiene permiso, si es así, se la acepta, para él hay que perder, entonces, ese es el primer paso, ahora tenemos yudim también en el lugar, edificio o conjunto, hay también departamentos yudim, por ejemplo, cuando el desí se utilizar el error, Obseru, que es el error, que es el error, que es tomar, mentre está, desde el deseo, el deseo, que es el que no solamente, esta es el error, y adquirir, usted vea otra cosa, el vecino, el tercero, lo que tenemos que hacer, porque el error, ese es te, este deseo, que es el deseo, que es el que no solamente, el punto más de Cazaí, hay quejoro decir, ese tende 10 máson, uno de ese menos, todo, no, no es la importancia, y yo voy a dar a usted, usted adquirir para cualquier persona que está en esta ciudad o en este edificio. Un par de deseos. Este es el mazot ahorita, para tenerse de todos, cualquier persona puede comer. Cuando tenemos estos dos pasos, con este puede cargar en Shabbat, una casa, otra casa, casa, patio, patio, casa. Un minuto. Para Yom Tov necesita el Ruv, ayuda el Ruv o no se vuelve el Ruv? Son las citas. ¿Quién dijo clavo que sí? No. Un gusto a mí escuchar, ¿por qué? Yo creo que las cosas que no quieren TOR, por ejemplo, de cargar. Muy bueno. Carlos, usted no lo ha dicho. Muy bueno. Sí, es bueno. Muy bueno, Carlos. Muy bueno que usted dice. Y Yom Tov no puede cargar que quiere, pero mete cosas que necesita. Cosa que no necesita, está prohibido. El Ruv sirve también para ellos. Y por ejemplo, tiene, yo veo, hay personas, yo veo aquí en TOR, que tienen muchas llaves. No sé por qué, aún a mí no vi asuntos, yo no he entrado en asuntos particulares. ¿Por qué tenemos muchas llaves? Para uno de la casa, uno de la patio, uno de la closet, uno de la no sé qué. Y ahorita, en Yom Tov, llaves no necesitan prohibidas cargar. ¿Por qué no descargarlo? De la empresa a sacar. Y si tienes que verlo así, como de aquí, hay muchas personas, hay muchas. ¿Qué va a hacer? Si hay error, puede decir. Si no hay error, se puede vivir. Muy bonito. Ahorita, el asunto es, hoy la clase de hoy, el asunto muy importante sobre este asunto. ¿Qué va a hacer? Pero hoy hizo este permiso, eso es suficiente. Hoy está la aparición para 25 años, algunos 50 años, pero es una cosa importante. Entonces, ¿qué necesita hacer primero? ¿Adquirir los matzot o tomar este permiso del gobernador? ¿Qué primero? Muy bien. Aquí dice el cap ajá, que le puso el libro. Entonces, ¿qué necesita primero? ¿Conocerir el gobernador? ¿y después? ¿Puedo hacer el arroz? El rey del era el revés, el revés. Pero el revés era otro tema. ¿Entendieron en forma? Porque ahí era el problema. No hicieron el arroz en el ritmo de la guerra. y pensaron de adquirir del gobernador es suficiente, no necesita, este permiso es suficiente no necesitarlo, otro tema, pero la verdad no hay diferencia que es primero, hacer primero amazos o primero este, es igual, no hay diferencia, hay una ganancia, que es la ganancia, el mío es, la baraca, se puede hacer primero amazos o primero, porque no terminó la error, entonces el agulito que químil dice, la mayoría de los que químil dice la baraca, pero después, pero si ustedes adquirir primero el gobernador, después de hacer la error, ustedes pueden hacer como la baraca, como el mensaje, esta es la ganancia, pero el agulito que primero no hay diferencia, es el mismo, entonces cada uno necesita saber bien a la JTU, no es mucho, no es mucho complicado, pero ahora se va a hacer un libro sobre los líneas de este tema, para que todos van a saber, este es el asunto, se me ha dado tiempo y nadie lo va a preguntar a mi pregunta, para ayudar a este tema, para terminar este asunto, como venimos a explicar nosotros, como venimos juntos, los líneas de este tema sonrxos, es mis las líneas de este tema, ¿Qué tengo? Se me ha dado tiempo en la vida, los líneas de este tema sonrxos, los líneas de este tema, todavía no me ha dado tiempo en la vida,